Hola chicas, buenas noches, soy yo doña Gregoria. Primeramente, antes de empezar a hacer los rituales, quería comentarles algunas cositas. Para quien quiera ver hoy el vídeo, quien no lo quiera ver, que no lo vea. Primeramente, los trabajos que yo inicio en proceso, no me estén preguntando ya a los 5 días que cómo va el trabajo. Porque esto que incluye, incluye que no entren más mensajes de otras personas, que les hace falta que les ayude. Y vamos a atrasar, vamos a ver. Si ustedes no dan lugar a los 21 días, a los 30, no vamos a ver nada. O sea, la agonía que yo veo es fatal, o sea, es fatal. Hay gente que me dice que practica sus rituales y le salen maravillosamente bien. Ahí están los comentarios, que yo no guardo absolutamente ningún comentario. Ni uno. A no ser que YouTube lo ponga como spam o no sé, de ellos depende. Vamos a ver. Yo, por favor, ya lo que me faltaba era estar contestando cada día que cómo va el trabajo de una, que cómo va el trabajo de otra. O sea, aquí, si yo mando que el proceso, ustedes están en buenas manos. O sea, yo no gano ni pierdo nada con esto porque ustedes no pagan nada en el trabajo. ¿Vale? Y vamos a ver, ¿qué saco yo con engañar a la gente? Yo no estoy acostumbrada a engañar. Engañar son los que cobran por los trabajos. ¿Entiendes? A esos son los que tienen ustedes que reclamar. A mí no me tienen que reclamar absolutamente nada. Yo lo hago todo, de todo corazón. Pero, por favor, no me estén metiendo que cómo va. O sea, hombre, si hay una cosa muy urgente, sí, pero que si no, los correos se van a cerrar automáticamente todos los días. Se van a eliminar. Ya hoy, son aquí las doce y cuarto de la noche, hora canaria. Y hay gente que me llama hasta las tres y las cuatro de la mañana. O sea, yo dentro de un rato ya empiezo a trabajar. Hasta las cinco de la mañana. Y yo lo que no voy a dejar es mi vida con esto. O sea, si ustedes son notables, ustedes son humanitarios, yo también soy humana. ¿Entiendes? Y si ustedes ayudan, y ahí usted es harta de decirlo, no si yo hago, yo hago, yo hago, pero que lo hacen con miedo, con duda. No sé, tienen que tener un equilibrio para hacer los trabajos. ¿Entiendes? Ya he dicho que yo los trabajo, los procesos de todo corazón. Y si está de mi mano. Porque hay trabajos que he dicho que no se pueden hacer. ¿Entiendes? Otra cosa. Ven vídeos. Veinte mil preguntas. Dios mío, ¿para qué me cambian los materiales y si ven los vídeos? Que si no veo la luna. Que si lo puedo hacer en luna. No. Si usted ve el vídeo, se entera de todo. Ya no voy a hacer ni un comentario más sobre la luna. Si yo digo luna creciente, es creciente. Si digo en un vídeo, si luna, sí luna. O sea, no es por enfado, sino es que están haciendo preguntas. Son de gente que ve un vídeo y ya pone, me va a ayudar, me va a ayudar, me va a ayudar. Por favor, ¿en qué país vivimos? Yo ayudo a la gente que proceso los trabajos. A todas. Poco a poco. No. Soy una máquina. Lo vuelvo a repetir. Y la que tenga mucha prisa, que pague por ahí. Que seguro que se lo hacen de maravilla. O sea, yo ya no puedo correr más, ¿entiendes? Hay cientos y miles de personas que me han dicho que bien, ok. Que hagan suelo también cuando sale un trabajo bien, cerrar el círculo. Para que ya quede todo perfeccionado. Eso es un trabajo que lleva mucho tiempo. Y si usted tiene mucha prisa, pues miren, pues lo siento, yo no puedo correr más. Ya. Yo no cobro por mis consultas, no cobro por mis trabajos, no cobro nada de nada. O sea que, por favor, no estén con tanta pregunta, dejen que procedan los 30 días. Y si hay que añadirle algo más, se le añade algo más sin ningún problema, ¿vale? Que hay gente que tarda un poquito más y otro más. Hay vídeos explicativos que explican que un trabajo de amarre, de magia negra, de lo que sea, tiene su duración, ¿vale? Esto se los digo yo, no por echarle las broncas ni nada, pero... Vamos a ver, ustedes podrán estar todos los días en un ordenador, pero yo no puedo. Yo tengo que salir, coger hierba, iniciar trabajo... Perdón. Pero estar contestando ya cosas que no ven en los vídeos... Ayer me dijo una que si lo quería hacer... Que si se podía hacer en luna creciente. Que cuando venía la creciente. Si estoy poniendo las lunas todos los puñeteros días, ¿cómo me preguntan? ¿Qué pasa? ¿Que no ven los vídeos? Pues a partir de ahora espero no cortar con los trabajos, pero me estoy empezando a calentar ya un poquito, ¿vale? O sea que vamos a tomar las cosas con un poquito de calma. Si ustedes son tan amables, por favor, se los pido ya de favor. Y cuando ya digo proceso en trabajo, hay que esperar. Y si ustedes quieren ayudar, surgirá el trabajo por energía mejor, ¿entiendes? Y si ustedes no quieren ayudar, pues mira, hay apenas, yo no puedo hacer más nada, ¿entiendes? O sea, lo que hay que es ser coherente, hay que ser humanitaria. Y a mí, que yo sepa, yo tampoco veo voluntad por parte de ciertas personas, no de todas. Hay muchísimas personas muy berracas que hacen el trabajo y ¡bum! les salen, pero porque tienen voluntad, ¿entiendes? Y una, tengo, puse toda la fe. No, eso no es fe, eso no es fe. Eso es miedo, dudas e inseguridades a la hora de hacer un trabajo. Si usted no está segura, pues no haga, ¿vale? Y si no, pues nada, lo que ustedes quieran. Yo ya, esto quita mucha energía a la hora de pronamar a una persona, porque no es solo, ah, espérate, le mando el mensaje y que haga ahí el trabajo. No, olvídense, guapita. Si ustedes no ayudan, yo tampoco voy a ayudar, porque eso se nota en las velaciones, se nota la que es vaga, la que es eso. Y yo no tengo pelos en la lengua, ¿vale? ¿Vale? Eso lo digo para que lo sepan, porque yo según tramito, es muy cómodo que una persona tramite, tramite el trabajo, tramite el trabajo y después ver que la persona no mueve ningún círculo. Y eso lo veo yo, ¿vale? Y también tramito los trabajos y veo el nerviosismo de las personas, la agonía que quieren las cosas ya, al momento, pues vayan al brujo del tarantumbo, ¿entiendes? Así que yo, esa es mi ideología, quien me quiera seguir, que me siga. Y si no, chao baby, ¿entiendes? Porque yo, por más que quiera correr, no puedo correr más, ¿vale? Pues bueno, me despido, hasta el próximo ritual. Dios me las bendiga, Dios me los bendiga. Y, por cierto, los hombres cuando piden un ritual, esperan. Han sido muchos mis suscriptores, hombres, no sé por qué, pero suelen esperar y me van dando, pero claro, me escriben a los 20 días. Oye, Gregorio, la cosa va bien, vamos a aumentarlo un poquito más por aquí. Son más sensatos, fíjate, me he llevado una sorpresa con eso. Bueno, chicas, pues hasta el próximo vídeo. Que Dios me las bendiga y espero que comprendan. Muchas gracias.